José Marmolejos, jugador de los Leones del Escogido. Marmolejos, cuéntanos de las sensaciones de estar tan temprano en unos campos de entrenamiento con el equipo rojo. Siempre es bueno, cada vez que se tiene una oportunidad de tú llegar a un entrenamiento temprano, hacerlo. Tú te vas familiarizando con las nuevas caras, los nuevos coches, viendo a Álvaro Pujol como nuestro manager, a Plácido. Es un honor tenerlos aquí, aprender de ellos, que ellos nos den la confianza. Y ver caras nuevas también en el equipo y ver cómo nos vamos complementando, eso es especial. ¿Qué tanto influye el ver a Pujol, Plácido, caras de veteranos en este equipo con el propósito que se quiere lograr? Le da mucho carácter, le da mucho carácter al equipo, a cada uno, a los coaches, a nosotros como jugadores, de que la cosa va en serio y de que cada cosa que nos digan o cada cosa que se quiera implementar, seguir esa línea con el respeto y salir a jugar y dar lo mejor de nosotros, cada día, cada día. Venir de ser campeón en México y querer lograrlo aquí, ¿qué tanto demanda? Esa es una de las sensaciones más bonitas que hay, eso es lo que tú quieres, ganar campeonato. Haber llegado en México y ser el campeón allá, yo quiero sentir el mismo sentimiento con este equipo. O sea, no lo merecemos, estamos trabajando para eso y con la bendición de Dios, a eso que vamos. Muchas gracias.